Muy buenos días a todos, soy Pablo Gago, director de Futuro Sustentable. Les quería dar la bienvenida a esta primera edición del Fórum Empresarial de Energía, organizado por la Cámara de Comercio de Industria Franco-Argentina. Especialmente agradecerle a todas las empresas de la Cámara y también a las empresas auspiciantes de este Fórum Empresarial, Erliquid, Eramin, Estelantis, Total Energies y Veolia. Vamos a hacer la apertura y en la presentación de este bloque institucional de apertura van a participar el señor Rodrigo Pérez Graciano, presidente de la Cámara de Comercio de Industria Franco-Argentina. La señora Claudia Echere Foss, embajadora de Francia en la República Argentina. El señor Jorge La Peña, presidente del Instituto Argentino de la Energía. Y el señor Luciano Caratori, ex subsecretario de Planeamiento Energético e investigador del Centro de Estudios en Cambio Climático Global en la Fundación Torcuato di Tela. En primer lugar, le voy a dar la palabra al señor Rodrigo Pérez Graciano, presidente de la Cámara de Comercio de Industria Franco-Argentina. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, buenos días a todos. Señora embajadora de Francia, Claudia Echere Foss, muchas gracias por acompañarnos. Señor presidente del Instituto Argentino de la Energía, Jorge La Peña. Señor investigador del Centro de Estudios de Cambio Climático Global de la Fundación Torcuato di Tela. Y ex subsecretario de Planeamiento Energético, Luciano Caratori. Señoras y señores. Tengo el agrado de darles la bienvenida a la primera edición del Fórum Empresarial de Energía organizado por la Cámara de Comercio Industria Franco-Argentina. Prestigiosa institución que ya cuenta con 137 años de historia en el país y que constituye un pilar de fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Francia y Argentina. Desde el año 2003 y de forma ininterrumpida, la Cámara organiza su ya tradicional Fórum Empresarial, un valioso espacio para la creación y el fomento de redes de contactos, encuentros entre los principales stakeholders y desarrollo de los temas más relevantes sobre la actualidad argentina. Como anticipo de este evento y atenta a las necesidades de sus empresas socias, la Cámara organiza en esta ocasión un fórum dedicado especialmente al sector energético. Argentina atraviesa desafíos, pero también llamativas y muy interesantes oportunidades. En este sentido, el sector de la energía y sobre todo el de la energía sostenible merece ser especialmente destacado. Esperamos que las empresas logren llevarse de estas conferencias valiosas información sobre estas oportunidades y que la Cámara pueda contribuir también así a una mejor y más eficiente toma de decisiones para las empresas intervinientes. La Cámara de Comercio Industria Franco-Argentina estará siempre a su entera disposición para asistirlas y acompañarlas en sus proyectos de inversión en Argentina. Antes de presentar a nuestros primeros oradores invitados, quisiera agradecer sinceramente el apoyo recibido de las empresas auspiciantes de este fórum. Como bien dijimos, son Air Liquide, Eramin, Estelantis, Total Energies y Veolia. También agradezco a todas las empresas socias de la Cámara. Claramente es un honor que formen parte de nuestra comunidad de negocios. A su vez, quiero expresar nuestro agradecimiento especialmente a la Embajada de Francia en Argentina y a Business France, que nos acompañaron en la realización de este evento. Y agradezco también el apoyo de Agenda de RCE, Líder Argentina y en particular a Futuro Sustentable, cuyo director Pablo Gago nos está acompañando como coordinador general a lo largo de todo el evento. En esta primera jornada del Fórum Empresarial de Energía, tenemos el honor de contar con las alocuciones de la señora Embajadora de Francia, Claudia Gerere Foss, el señor Presidente del Instituto Argentino de la Energía, Jorge La Peña, y del investigador del Centro de Estudios de Cambio Climático Global de la Fundación Torcuato y Tela, y ex Subsecretario de Planeamiento Energético, Luciano Caratori. A todos ellos, muchas gracias. Luego continuaremos con un panel sobre transición energética, para el cual tenemos el gran honor de contar con las alocuciones del señor Rodrigo Rodrigo Torquins, Secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, el señor Dominique Marión, Director General de Total Austral y Country Chair de Total Energies, y la señora Elena Morettini, Directora de Sustainable Business Studio de Globant. La Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina entiende que la cooperación público-privada es fundamental para avanzar en la lucha contra el cambio climático, y para trabajar en pos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 propuesta por las Naciones Unidas. El siguiente panel es un claro reflejo de esta postura y del compromiso nacional y de las empresas con este camino hacia el desarrollo sostenible. Para culminar la jornada de hoy, tendremos un panel dedicado a la electromovilidad y el potencial del litio. Participarán como oradores la señora Sabrina Pond, periodista especializada en minería, energía y ambiente, el señor Hernán Bardi, Director de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Renault Argentina, y el señor Diego Kupulansky, Gerente de Relaciones Externas de Estelantis Argentina. En este panel tendremos la moderación del señor Ernesto Garberoglio, Country Manager Director de Alstom Argentina y miembro de CSI France Argentina. Ciertamente, nuestro país cuenta con un gran potencial geológico en lo que respecta a la extracción del litio, y se destaca como uno de los países con mayor relevancia a nivel mundial en lo que respecta a este material. En un mundo que avanza hacia un mayor uso de vehículos eléctricos con baterías de litio, creemos que cabe destacar y explorar las oportunidades que puede presentar la electromovilidad. Por otro lado, en la segunda jornada de este Fórum Empresarial de Energía, en el día de mañana, se tratarán tres temáticas fundamentales para un desarrollo más verde en materia energética. Las energías renovables y los desafíos actuales para su desarrollo. El potencial del hidrógeno verde y la eficiencia energética. En lo que respecta al primero de estos temas, tendremos el gran honor de contar con la participación de cuatro empresas sumamente relevantes en el plano de las energías renovables. Dicertarán el señor Bernardo Andrius, director general de Geneia, el señor Martín Parodi, director general de Total, Eren, y el señor Martín Bocash, director de Acuo, de Acuo Energy Sudamérica. Las energías renovables son una de las principales herramientas para avanzar hacia formas de desarrollo más sostenible y alineadas con el cuidado del medio ambiente. Además, permiten diversificar la matriz energética de los países y generar fuentes de empleo. Exploraremos, junto a las mencionadas empresas, cuál es la situación de este mercado en Argentina, cuáles son sus principales desafíos y qué perspectivas ven para el futuro. Luego continuaremos con otro muy interesante panel que se centrará en el potencial del hidrógeno verde. Últimamente hemos oído hablar mucho sobre este tema y su papel cada vez más preponderante a nivel global. Los oradores de este panel nos ayudarán a comprender en qué consiste el mercado del hidrógeno, el potencial de la Argentina en términos de producción y demanda, y cuáles son los obstáculos para avanzar en este camino. Dicertarán al señor Patrick Mayó, fundador y gerente general de Inicio, el señor Mauricio de la FARC, director de Actividad Clientes Industriales de Al Liquida Argentina, y el señor Ernesto Garberoglio, Country Managing Director de Alstom, Argentina. La moderación estará también a cargo del señor Darío Febré. Por último, concluiremos la segunda y última jornada del Fórum Empresarial de Energía con un panel sobre la eficiencia energética. Tendremos un bloque de lujo en el que disertarán la señora Bárbara Rose Fernández, gestora de proyectos en la Delegación de la Unión Europea en Argentina, la señora Eliana Banchic, presidente de Michelin, Argentina, Paraguay y Uruguay, el señor Sergio Burton, gerente de ventas para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, de Air France KLM, el señor Leandro Garciandía, director general de Isober, Tullango y Placo en San Gován, Argentina, el señor Gabriel Orue, Building Energy Services Director de Veolia Latam e Iberia, y el señor Pablo Gagliolo, Industrial Automotation VP and Business Development de Schneider Electric. El panel será moderado por la señora Martina Ferrarino, de Buenos Aires City Advisor and C40 Cities. Los objetivos de eficiencia energética y el ahorro de energía son una forma de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y animan a la industria a innovar e invertir. La Unión Europea cuenta con una significativa experiencia en este sentido y las empresas que intervendrán en el panel aportarán estrategias y soluciones que merecen ser destacadas en el ámbito de este fórum. Como podrán notar, tenemos por delante una nutrida e interesante agenda para los días de hoy y mañana. También habrán destacado que el eje fundamental de esta primera edición del Fórum Empresarial de Energía es la sostenibilidad energética. La Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina entiende que el cambio climático es una realidad incuestionable y que es fundamental la transición energética hacia el uso de energías renovables y con menores o nulas emisiones de gases de efecto invernadero. Solo de esta manera podremos aspirar al cumplimiento de nuestros compromisos con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como institución, esperamos también nosotros hacer nuestro aporte desde este espacio. Por último y no menos, le quiero agradecer a todos los que trabajaron para la realización de este fórum, especialmente a todos los miembros y colaboradores de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Les deseo a todos que tengan dos jornadas fructíferas y les agradezco su participación en el Fórum Empresarial de Energía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Rodrigo Pérez Graciano, director de Estelantis en Argentina, actual presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Gracias por tus palabras y merecido el agradecimiento al equipo de la Cámara de Comercio que hace posible la realización de este magnífico Fórum de Energía. Rodrigo, te agradezco y vamos a darle paso a la palabra a la señora Claudia Scherer-Foss, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en la Embajada de Francia en Buenos Aires. Es diplomada del Instituto de Estudios Políticos de París y forma parte del Cuerpo Diplomático Francés desde 1990. Bienvenida señora embajadora, le damos la palabra. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por sus lindas palabras y felicitaciones a la Cámara de Comercio e Industria Argentina, Franco-Argentina, por organizar este fórum sobre un tema sumamente importante. A mí me va a tocar de hablarles, me parece de forma bastante complementaria, de lo que significa ese energía y cambio y transición energética en Francia. Así me parece que va a ser una introducción interesante para sus paneles muy adecuados que han organizado hoy. Les agradezco a todos la invitación y les quería mencionar que se puede decir que hoy en día cuando se habla de energía se trata en realidad de transición energética o de descarbonización de la economía. El compromiso de Francia en cuanto a la lucha contra el cambio climático es un eje esencial de las políticas francesas desarrolladas tanto en el país como en el exterior. La Argentina también tiene un compromiso fuerte y presentó a fines del 2020 una nueva contribución determinada a nivel nacional, dicha CDN, con una ambición alta y renovada y está preparando para la COP26 su estrategia de largo plazo. Quería aprovechar la oportunidad que me dan hoy para volver a felicitar a las autoridades argentinas por su voluntad de perseguir el camino hacia una sociedad bajo carbón y asegurarles el apoyo de Francia sobre ese asunto. Y es más valiente aún considerando las dificultades tanto pandémicas como económicas que atraviesa el país. Volviendo a la perspectiva francesa sobre las energías, tengo que mencionar primero el objetivo de neutralidad carbón que Francia se propone alcanzar en 2050. Este objetivo también existe al medio de la Unión Europea y el Consejo Europeo adoptó el 12 de diciembre de 2019 en la meta de conseguir esa neutralidad este mismo año en 2050. El camino hacia 2050 está descrito en la Estrategia Nacional de Bajo Carbón aprobada por el gobierno francés en marzo de 2020. Es una ambición muy fuerte y la estrategia tiene tres ejes para lograr ese objetivo. La descarbonización de los vectores energéticos, por ejemplo, reemplazar el carbón por la producción de electricidad con renovables, por renovables. La eficacidad energética, brindar el mismo servicio gastando menos energía con vehículos eléctricos o aislamiento térmico de los edificios. La reducción del consumo, bajar el consumo de bienes o servicios a fuerte impacto ambiental. Para lograr nuestro objetivo, vamos a tener que reducir el consumo energético, dando prioridad a la reducción en el uso de las energías más altas en carbón, sustituir energías fósiles por energías descarbonadas y desarrollar nuevas tecnologías, principalmente en los sectores del transporte y de la construcción, tanto como cambiar nuestra conducta y nuestras costumbres. Anticipamos que la producción de energía va a cambiar de forma profunda, volviéndose más sustentable y descentralizada para acercarse a los ciudadanos. Los cambios anticipados deben realizarse teniendo en cuenta dos puntos de enfoque para los ciudadanos. Asegurar que estos cambios no comprometen la seguridad de abastecimiento, tanto como que todos puedan aprovecharlos, desarrollando un acompañamiento social y una garantía de acceso a los servicios esenciales. Nunca hay que perder el político. A mediano plazo, las políticas relacionadas con la energía se encuentran entrevistadas en la programación plurianal de la energía. Su elaboración involucró tanto a la administración como a los expertos, investigadores, empresas y sociedad civil, tal como veo que lo está procediendo el gobierno argentino. Y nuestra programación plurianual estará recitada en 2022 para el periodo 2023-2026. En la producción energética, la meta fue establecida por la ley de transición energética y para un crecimiento verde en 2015, de 40% de renovables en la generación eléctrica. Y en realidad, constamos con 23% en 2019. Pero anticipamos que el desarrollo de las renovables será basado en los vectores eólicos, tanto terrestre como el mar, fotovoltaicos, hasta 8% en 2028, ya que las posibilidades de desarrollar la hidroelectricidad en Francia están consideradas como limitadas. También vamos a reducir la proporción de electricidad nuclear a 50% en 2035, tal como previsto por la ley Energía-Clima de 2019. Sin embargo, para lograr la neutralidad carbón en 2050, el cambio tendrá que ser más profundo. Así que, hacia 2050, Francia está tratando de diseñar un futuro en que se usen solo cuatro fuentes de energía. El calor renovable, tales como la geotermía, solar, térmico, bomba de calor, la biomasa, leña, biocombustible, biogás, la energía de recuperación, utilizando el calor residual industrial, y la electricidad generada en base a renovables. Más allá de la generación energética, la descarbonización de dos sectores es de mayor importancia para la reducción de las emisiones de gases a efecto invernadero, la construcción y el transporte. En la construcción, estamos trabajando en dos ejes. El primero es establecer y fortalecer las normas de construcción para mejorar la eficacidad energética. El segundo, que es el más difícil, está relacionado con la modernización de las construcciones existentes. Tenemos un plan de renovación energética de los edificios. El objetivo es apoyar anualmente a 35.000 hogares a través de un fondo de garantía de 50 millones de euros con dispositivos de reducción fiscal, etiquetado de los edificios, y también, por otra parte, eso era lo privado, renovar los edificios públicos. En el transporte, desarrollamos una estrategia de movilidad limpia establecida a partir de consultaciones públicas, lo que llamamos la edad sí de la movilidad, y apoyada por la ley de orientación de las movilidades. Así buscamos aportar a todas las regiones francesas el beneficio de alternativas al uso de vehículos individuales, desarrollar los vehículos de bajas emisiones, sean eléctricos, pero también usando combustibles alternativos como GNL o hidrógeno, y favorecer cambios modales en el transporte de pasajeros, así como de cargas. El 30 de junio, hace pocos días, el Alto Consejo para el Clima francés, o Consejo por el Clima, publicó su reporte anual. Constó que las emisiones resultando de la transformación de energía disminuyeron de 46% desde 1990, y de 5,6% desde 2019. Podemos estar orgullosos de tener las emisiones energéticas por ciudadano más bajas de la Unión Europea. Pero la mitad de las emisiones vienen de la producción energética y un quinto de la refinación del petróleo, por lo cual tenemos que seguir esforzándonos sobre todo para acelerar el desarrollo de la producción eléctrica renovable y reforzar las políticas de reducción del consumo. Varias empresas del sector energético, total, total, totalerén, neoén, ruo, y del transporte, alzón, telantís, ronó, o de la construcción, como Sangoban, están presentes en la Argentina y participan unas de ellas a ese foro, por supuesto. Pueden aportar sus tecnologías y sus ideas y adaptarlas al país. Me alegra que la Cámara de Comercio e Industria Franco-Agentina haya organizado este encuentro virtual en un momento cuando Argentina está preparando su estrategia de largo plazo en total adecuación con los objetivos del Acuerdo de París. Argentina y Francia comparten perspectivas comunes sobre la lucha contra el cambio climático y aunque nuestras geografías y nuestros recursos son muy distintos, creo que podemos compartir con éxito experiencias y tecnologías para juntar nuestros esfuerzos hacia un mundo más verde. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber podido traer una contribución útil al foro que empieza hoy. Muchas gracias y les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias por sus palabras, señora Embajadora Claudia Echere Foss. La verdad que muy lindo discurso, muy buenos datos que nos traen desde Francia hacia la Argentina. Así que agradecemos su presencia y vamos a seguir con este panel institucional y le vamos a dar la palabra a Jorge La Peña. Fue Secretario de Energía de la Nación y Subsecretario de Planificación Energética durante 1983 y 1988. También se desempeñó como presidente del directorio de YPF y también presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica CENEA. Hoy es presidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi. Bienvenido Jorge, te cedo la palabra. ¿Estás muteado Jorge? Muchas gracias Pablo. Muy agradecido que me hayan invitado a este importante evento. señor embajador, señor presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Francia. Bueno, para mí es un honor estar con ustedes hoy acá, hacer unas reflexiones sobre el estado de situación de la energía en la Argentina. Y bueno, creo que el punto central, ya se ha planteado acá, es la transición energética mundial, definitivamente encaminada diría yo, a partir de la última cumbre climática global que se realizó el 22 de abril pasado con la presencia del presidente Biden y un conjunto de 40 países que representan algo así como el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Creo que el acuerdo de París ha sido, digamos, una pieza clave, pero todos sabemos que ha tenido ciertos vaivenes que se han producido entre el acuerdo de París de 2015 y la fecha actual. El ver que los dos principales contaminadores, por decirlo de alguna forma, que son Estados Unidos y China, coinciden y lideran la política, digamos, de neutralidad de carbono para 2050 en un caso, para 2060 en el otro, bueno, se constituye en un instrumento fuertemente ordenador de las políticas mundiales. No me cabe duda que Europa es una pieza clave en esto. Si bien es el 11 o 12% de las emisiones totales, la consecuencia de Europa y particularmente de países como Francia y como Alemania en estas políticas es clave para el éxito mundial de esta política. Bueno, creo que es un desafío, tenemos que entender que la Argentina está dentro de un desafío de gran magnitud mundial. Los países se comprometen con objetivos concretos de neutralidad de carbono y en este sentido creo que los ajustes, digamos, una cosa es el compromiso y otra cosa es cómo se logra efectivamente alcanzar ese objetivo que está a 30 años pero que tienen que tener necesariamente metas parciales que hay que cumplir en tiempo y forma y en todo caso hacer las adaptaciones que correspondan para lograr el objetivo global de un calentamiento global moderado en una cifra de 1,5 grados respecto a los valores de base, considerados de base por la comunidad internacional. Bueno, este, el presidente Alberto Fernández en esa reunión en la cual ha participado ha fijado, digamos, también el objetivo de la neutralidad en 2050 y esto constituye un instrumento ordenador también dentro de nuestra política energética. Es decir, cómo se va a alcanzar ese objetivo de neutralidad. El presidente, lo digo porque me parece importante, ha sido enfático en su discurso al ratificar que honraremos el acuerdo de París y esa neutralidad y para eso es importante la neutralidad de carbono en 2050. Para Argentina esto, en principio, constituye un gran esfuerzo. para nosotros, nosotros tenemos un 85% de nuestro balance energético primario basado en el petróleo y el gas. Llegar a una neutralidad de carbono implica que esa proporción baje en una forma sustancial. No es, no estamos hablando de anular la emisión de gases de efecto invernadero, pero sí que tienen que ser reducidas en una forma drástica. Esto requiere, en principio, algo que todavía no, la Argentina no tiene, la elaboración de una estrategia energética interna que para ser exitosa requiere un acuerdo político entre las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria en la Argentina. Si esto no se logra, tenemos razonables, quiero poner énfasis en esto, razonables dudas de que esto pueda lograrse. Es decir, es necesario como condición sin ecuanón que las fuerzas políticas argentinas con representación parlamentaria se comprometan con estas metas de largo plazo, de forma tal que el normal juego de la democracia con las alternancias en el gobierno entre uno y otro partido de oposición y oficialismo mantengan esta política de largo plazo. Para esto es fundamental no solo la definición de la estrategia de los objetivos estratégicos sino también de las metas parciales de reducción y esto debe plasmarse en un plan energético de largo plazo que la Argentina en este momento no posee. Entonces me parece que estos 30 años tienen que estar asignados por o regidos por un plan energético que sea modificable con el paso del tiempo pero tiene que perseguir en forma digamos sistémica el alcanzar esos objetivos y hacer las correcciones que sean necesarias para alcanzarlos. Me parece que este es un punto que es absolutamente clave. la Argentina tiene un sector energético que posee enormes recursos enormes recursos esto lo quiero aclarar quiere decir grandísimas cantidades de recursos energéticos para producir energía grandísimas cantidades de vientos grandísimas cantidades de recursos petroleros gasíferos etcétera biomásicos sin embargo son recursos y no reservas y todavía no sabemos la rentabilidad para que esos recursos sean puestos en producción efectiva en las condiciones del mercado actual. Es una cuestión que va a tener que ser dilucidada en la confección de esa estrategia energética y en esos planes de largo plazo que la Argentina todavía no tiene. No puedo obviar o dejar de lado una situación importante para caracterizar la situación energética en nuestro país. Argentina tiene una economía energética con grandes inconsistencias momentáneas que deberán ser resueltas o solucionadas en el corto plazo. Cuanto más corto mejor. tenemos altos subsidios energéticos sin financiamiento genuino. Tenemos congelamientos tarifarios en un contexto de altísima inflación. Estos congelamientos tarifarios desalientan la inversión que es necesaria para transformar esta situación estructural del sector energético que implica la transición energética. Tenemos subsidios indiscriminados y no focalizados sobre lo que podría ser una parte de la población necesitaria de Argentina que es la pobreza y la pobreza extrema. Tenemos subsidios que no se focalizan como deberían focalizarse en aquellos que no pueden acceder por sus condiciones socioeconómicas al consumo de energía y que en cambio son dilapidados en subsidiar a quienes no necesitan ese subsidio por no estar en condiciones por ejemplo de pobreza. Tenemos subsidios importantísimos a la oferta en vez de a la demanda y esto digamos debemos tener noción de que estos males existen para corregirlos más temprano que tarde dentro de esa estrategia. bueno evidentemente un proceso de transformación energética decimos que necesita estar matrizado dentro de un plan pero tenemos que y la intervención de la embajadora fue clara en esto cuando nos dice en qué está Europa y en qué está Francia en particular es decir la construcción de edificios eficientes la movilidad eléctrica que reemplace a la movilidad del motor a la explosión que consume gases que consume combustibles hidrocarburos productores de gases de efecto invernadero son desafíos digamos muy importantes que tenemos a conseguir en este paso bueno evidentemente tenemos que pasar a una energía electrificada la electricidad tiene que tomar un rol mucho más importante que el que tiene en este momento baste solo pensar que el transporte está montado sobre la base de una energía no eléctrica la combustión directa la combustible en el motor de explosión entonces pensar en ir a un automóvil eléctrico o basado en el consumo de electricidad implica un cambio tecnológico en toda la industria pero también implica un cambio y un crecimiento extraordinario en el sector de generación de energía eléctrica que no puede ser como es en este momento un 60 entre un 60 y un 70 por ciento basado en el consumo de combustibles fósiles en petróleo y gas necesitamos incrementar la utilización de energía eólica de energía solar de energía nuclear de energía hidroeléctrica que la Argentina tiene grandes recursos todavía no no utilizados y la energía de los biocombustibles y digamos esto significa un desafío no menor bueno ¿cuánto va a tener que cambiar Argentina su matriz energética no está hecho el plan no está hecho el pronóstico digamos por fuentes es útil que Argentina analice como un punto teórico de esa de llegada o de esa transformación algunos trabajos que han sido publicados en los últimos dos meses yo elijo el trabajo cero emisiones netas en 2050 recientemente publicado por la agencia internacional de energía nosotros tenemos una noción de lo que es ese esfuerzo si tomamos en cuenta por ejemplo que la demanda de energía pronosticada no es la demanda de país por país pero una demanda pronosticada para 2050 va a ser de energía va a ser 8% menor que la actual con una población mundial que va a tener 2.000 millones de habitantes más que los que hoy tiene y con una economía que según la agencia estimaba va a crecer el doble de lo que es la economía actual esto implica un aumento de la productividad energética global formidable menos consumo de energía como insumo de un producto bruto que se multiplica y que una de una población que crece esto implica hacia adentro de cada uno de los países un trabajo de eficientización de la energía que va a consumir gran parte de los esfuerzos intelectuales investigación desarrollo de puesta en marcha de nuevos sistemas como no hemos visto nunca la descarbonización de la energía a nivel mundial según este estudio de la de la agencia internacional de energía habla de que la caída de la demanda de carbón puede ser de acá al 2050 del 90% de la demanda actual la demanda de petróleo va a experimentar una caída en el orden del 75% de lo que es la actual demanda y la demanda de gas natural entre 50 y 55% perdón jorge tenemos un minuto para las conclusiones las conclusiones son estas para un país como la argentina que cree tener en el petróleo yacimientos con capacidad de abastecer de abastecer una parte importante de la producción mundial me parece que este es un llamado a atención para rever ciertos paradigmas argentinos del último ciclo y de la última y sobre todo la última década bueno termino acá diciendo estamos en una situación digamos de partida de un gran esfuerzo mundial del cual Argentina va a formar parte y para esto tiene que poner a punto todas las herramientas que ayuden a generar y a ser efectiva un cambio de estrategia energética mundial digamos mundial y al interior de nuestro de nuestro país y ningún sector puede estar excluido o debe estar excluido de este esfuerzo común bueno muchas gracias muchísimas gracias Jorge La Peña presidente del Instituto Argentino de la Energía y le vamos a dar paso a Luciano Caratori que es consultor especializado en temas vinculados a la energía y fue subsecretario de planeamiento energético del Ministerio de Hacienda en Argentina buen día Luciano te damos la palabra estás muteado Luciano cuántas veces hemos escuchado esto en los últimos meses todos ¿verdad? señora embajadora de Francia en la República Argentina señor presidente de la Cámara de Comercio y Industria Franco Argentina señor presidente del Instituto Argentino de la Energía general Mosconi señor Pablo Gago muchísimas gracias por esta invitación que me honra poder participar de la primera edición de un evento que seguramente se convertirá en muy prestigioso para la Argentina y sobre todo muy útil yo voy a compartir pantalla porque si hubiera sabido que era capela quizás no lo hubiera hecho pero la preparé igual sin embargo vamos a dedicar muy poco tiempo a compartir algunas breves reflexiones vinculadas con Argentina y las transiciones energéticas globales escuchando las valiosas intervenciones de quienes me antecedieron es posible que yo me vuelque algo más mundano vinculado con esto pero no por mundano puede no resultar útil para brindar un marco conceptual adicional a las discusiones que se están teniendo durante estas dos jornadas en este foro y de lo que voy a hablar es de la competitividad climática de Argentina de cómo en el marco de las transiciones energéticas globales que no son una sino que son múltiples Argentina se prepara para competir en este mundo que presenta nuevas exigencias a las empresas y a los países nosotros escuchamos hablar de transición energética muchas veces en singular seguramente la señora Elena Moretín en el próximo panel va a comentarlo con mayor profundidad pero según diversas fuentes a veces es preferible referirnos a transiciones energéticas en plural transiciones energéticas en el sentido en el que es un conjunto de transformaciones en fuentes en cambios de patrones en en modos de consumir energía que la lleven desde un periodo inicial de de inserción a esta nueva tecnología vector o modo de utilización a ocupar una porción sustancial del mercado como dice Backlabs Millen en su libro transiciones energéticas que muchos de ustedes seguramente conocerán además estas transiciones energéticas son diversas son diversas porque no pueden ser las mismas en distintos países que cuentan con diferentes recursos diferentes demandas diferentes tecnologías diferentes capacidades de acceso al capital al financiamiento distintas restricciones y a su vez son plurales también porque son múltiples porque implican profundas transformaciones no solamente en aspectos tecnológicos que es lo que solemos discutir con bastante más énfasis y frecuencia sino también en aspectos sociales económicos en el empleo en los mercados en el sistema productivo en la forma en la que la tecnología juega con la se me mueve solo la presentación en la forma en la que consumimos y utilizamos la energía entonces esto genera un montón de desafíos y reconfigura la competitividad de los países y de las empresas porque el mundo no es el mismo hay un gran reset desde el momento en el que lo que eran riesgos potenciales físicos principalmente en el que los riesgos agudos como los los desastres naturales los incendios y otros se dan con mayor frecuencia y los riesgos crónicos se dan con mayor intensidad de repente lo que nosotros pensábamos hace unos años como una transición energética que podía durar un plazo un poco más extendido se vuelve inminente se vuelve imparable y se vuelve urgente entonces los riesgos vinculados con la transición los riesgos vinculados con la regulación que atiende estas nuevas cuestiones son urgentes son inminentes y son mañana en ese sentido tenemos que pensar cómo hacemos para competir en este nuevo mundo porque además de la supervivencia humana y de costos inimaginables en vidas y en economía estamos hablando de competitividad como decía y cuando trabajamos con países en países en desarrollo como Argentina tenemos varias restricciones que Jorge La Peña mencionó recién tenemos dificultades de acceso porque tenemos que garantizar el acceso a la energía asequible y no contaminante para una cantidad cada vez mayor de personas en un mundo en el que casi 800 millones de personas no tienen acceso a la energía eléctrica tenemos problemas de asequibilidad porque tenemos que mantener precios y tarifas domésticos de la energía que resulten asequibles pero que a su vez retribuyen los costos económicos del sistema entonces tenemos un trade-off de beneficios e incentivos tenemos también restricciones fiscales porque no podemos incrementar los subsidios y tenemos presiones para reducir los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo desmedido en el marco del acuerdo de líderes de Pittsburgh de G20 tenemos problemas de seguridad energética y de balanza comercial porque tenemos que reducir las importaciones e incrementar la oferta doméstica en un contexto en que muchas veces nuestra integración regional es pobre tenemos problemas de baja resiliencia y baja flexibilidad tomamos decisiones de urgencia vinculadas con las inversiones de gases de energía que a veces atentan contra nuestra capacidad de mitigar y de competir y potencialmente generar activos varados tenemos restricciones financieras ambientales sociales y culturales pero dicho esto además de restricciones estamos en una de las regiones que tiene las matrices de energía más limpias del mundo y que su desempeño en los objetivos de desarrollo sostenible en particular en el objetivo de desarrollo sostenible 7 vinculado con el acceso a la energía libre y no contaminante ranteamos muy bien tanto Argentina como Centroamérica y Sudamérica 99% de la población con acceso a la energía eléctrica con Centroamérica y Sudamérica en 96 y el mundo en 87 99% de acceso a la población con acceso a los combustibles líquidos para cocinar con 89% en Centroamérica y Sudamérica y 64% en el mundo 29,6% acá estamos un poquito más flojos en porcentaje de energía renovable en el consumo final de energía por debajo de la media del mundo y bastante por debajo del resto de nuestra región que es muy competitiva en esto por debajo del mundo en términos de intensidad energética del consumo final de energía en términos del Producto Interno Bruto cuando uno lee el informe el último informe de los ODS de las agencias custodias de los ODS genera a veces sorprende cuando escuchamos hablar tan mal muchas veces de cómo hacemos las cosas muchas veces con razón se sorprenderán si por ejemplo pueden leer que Argentina es el quinto país que utiliza mayor cantidad de energías renovables en su consumo final de energía el quinto país a nivel mundial en términos relativos y también en términos absolutos creo que andar a cuarto porque es eso son los biocombustibles y es una discusión muy caliente que está hoy en boga en distintos en distintos foros y a la que deberíamos prestar atención y por qué deberíamos prestar la atención porque si hablamos de que las transiciones son múltiples y que dependen de los recursos de los países tenemos que aprovechar los recursos que tenemos y los recursos que desarrollamos y que permitimos crecer además de buscar nuevas fuentes de energía como les decía somos competitivos Latinoamérica y el Caribe en términos de intensidad de carbono tanto de la oferta interna de energía primaria como de generación eléctrica es competitivo y se encuentra en el extremo izquierdo de la intensidad energética por debajo de Europa y por debajo del resto de los continentes y a su vez cuando vemos Argentina vemos que tenemos algunas buenas noticias para mostrar estamos trabajando en la fundación Torcuato de Tener en un proyecto de métricas vinculadas con la transición energética con cómo medimos cuánto nos acercamos o nos alejamos del futuro energético deseado sobre la base de diálogos con un conjunto de actores importantes y aquí extrajimos tres solamente pero podrían ser muchas más la primera es la intensidad de gases de efecto invernadero en la oferta interna total de energía se ve una tendencia a la baja notable desde el año 2015 la segunda es el porcentaje de electricidad sobre el consumo final de energía como mencionaba el ingeniero La Peña nosotros tenemos que electrificar la mayor cantidad posible de consumos realizar de la manera más eficiente los consumos que necesitamos y el remanente que no pudimos electrificar sustituirlo por biocombustibles y por hidrógeno no hay mucho más que eso entonces saber qué estamos electrificando y cómo venimos con eso es importante y es una métrica relevante bueno estamos un poco estancados en eso desde el año 2010 aproximadamente entramos en un plató de electrificación de recursos y si vemos la intensidad de gases de efecto de la generación eléctrica también bajamos un montón y bajamos por el ingreso masivo de renovables a la red bajamos por la extensión de la vía útil de la central nuclear por mayor disponibilidad de gas natural en la generación eléctrica de hecho también pero también por falta de crecimiento porque cuando no crezco las máquinas más ineficientes no despachan y cuando crezco a veces necesito hacer el catch up de combustibles y que terminamos quemando combustibles fósiles que no tenemos y que tenemos que importar ¿sí? sin embargo esto es alentador mi mensaje es ese Argentina puede ser competitiva en el contexto de las transiciones energéticas y la discusión de estos días tiene que ser esa no solo cuáles son las oportunidades nuevas de negocio que están vinculadas con estas nuevas fuentes y tecnologías sino también cómo podemos aprovechar estas nuevas fuentes y tecnologías para ser más competitivos porque ser climáticamente competitivos en el mundo de hoy y en el mundo que se viene en el corto plazo es ser competitivos en todos los aspectos en la medida en la que los países de destino de nuestras exportaciones establezcan mecanismos de ajuste de carbono en frontera por ejemplo estableciendo impuestos al carbono que pongan en paridad a los países que exportan con los países que producen bienes en su propio territorio la huella de carbono de los productos que nosotros exportemos impacta directamente en el netback de nuestros exportadores si no somos climáticamente competitivos en lo que se viene en el cortísimo plazo no somos competitivos no somos competitivos la buena noticia es que podemos serlo y la buena noticia es que a pesar de que efectivamente Argentina no tiene políticas de Estado tiene muy pocas políticas de Estado una de ellas es Malvinas por ejemplo que si lo es Argentina si demuestra que puede ser consistente en algunas cosas y que puede ponerse de acuerdo en algunas cuestiones vinculadas con el sector en Argentina el primer ejemplo está aquí el ingeniero Jorge La Peni es parte del grupo de los ex secretarios de energía que con distintos colores políticos con distintos intereses distintas convicciones seguramente han logrado ponerse de acuerdo hace unos años en cuáles son algunos de los alineamientos clave para el sector energético y pudieron llevar esa propuesta a distintos candidatos de distintos sectores distintos colores políticos se pueden poner de acuerdo lo segundo es más mundano lo muestro aquí en el año 2006 esa es la presidencia de Néstor Kirchner que sanciona la ley 26093 desde 2008 hasta 2021 con altos y bajos diversos instrumentos establecieron el incremento de los cortes de biocombustibles en líquidos en fósiles líquidos miren la curvita de acá que es un poco estilizada hasta hace dos años la producción de biocombustibles había crecido 3,1% mientras que la demanda de líquidos había crecido 0,9% exitosísima como medida y exitosísima como medida de mitigación también el jueves vamos a presentar un trabajo vinculado con esto con el ingeniero Jorge Gilbert del INTA gas natural no convencional principalmente shale algunos les gusta ahora es medio mala palabra pero no importa en el año 2014 sanción de la ley 27007 gobierno de Cristina Kirchner año 2017 resolución 46 2017 incentivos para la producción no convencional la producción de shale 20 veces la inicial con la demanda de gas natural demanda de gas natural y la producción doméstica casi al mismo al mismo nivel generación a partir de fuentes renovables 2015 27 191 estoy hablando de dos gobiernos se dan cuenta que siempre estoy hablando de dos gobiernos distintos 2016 renovar y mater durante la presidencia de Mauricio Macri la generación renovable pasa a crecer cuatro veces y a representar menos del 2% a más del 12% de la generación eléctrica con qué se enfrentaron estas políticas con limitaciones con limitaciones vinculadas con la demanda con limitaciones vinculadas con el crecimiento con limitaciones fiscales con crisis de confianza pero lo importante y el mensaje que quiero dar es que pudimos ponernos de acuerdo y podemos ponernos de acuerdo y si podemos ponernos de acuerdo podemos lograr un futuro energético sostenible no voy a adondar en esto porque en el próximo panel está el señor secretario de cambio climático Rodrigo Rodríguez Tonkis pero simplemente lo quiero señalar también nos podemos poner de acuerdo en esto Argentina no ha mostrado grietas en la sucesión de los compromisos presentados en el marco de las contribuciones determinadas a nivel nacional por Argentina a la convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático ha incrementado progresivamente tengo un minuto más ha incrementado progresivamente su ambición y como ha incrementado progresivamente su ambición se ha comprometido a generar esta nueva competitividad en el mundo que se viene esto es bueno podemos ponernos de acuerdo y podemos seguir mejorando simplemente tenemos que simplemente tenemos que proponernoslo entonces acuérdense cuando hablemos durante estas jornadas de estas nuevas oportunidades de negocio no estamos hablando solamente de crear nuevo valor estamos hablando también de que mientras más competitivos seamos en esta dimensión menos se va a destruir el valor por este nuevo mundo que impone nuevas restricciones y nuevos desafíos para todos y también nuevas oportunidades para todos muchísimas gracias muchísimas gracias Luciano Caratori por tus palabras agradecemos a este panel institucional la presencia de Rodrigo Pérez Graciano de la señora embajadora Claudia Echerer Foss y por supuesto del señor Jorge La Peña vamos a ir a un pequeño videito y pasamos al panel de transición energética en unos segundos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!